Barcelona día 19. Ayer yo corrí 2.6 millas y corrí hasta el barrio gótico y después regresé. Para mis clases, para la clase de gramática, tenía que dar una presentación. Es como yo era un dueño de una compañía y yo tenía que decidir cuál tipo de compañía debo construir y yo dije librería, cafetería. Bueno, esto es mentira, ¿no? Y para el almuerzo comí en el comedor y me comí albóndigas con arroz y papitas. Y me tomé una soda de naranja, pero no me gustó mucho, pero todavía venía con el almuerzo. Ah, y también ensalada y arroz con leche. Después de clase, tomé una siesta y después empecé a cocinar mi cena. Y para la cena yo quería un pollo picata, pero no tenía los ingredientes. Entonces yo hice como un chicken frasé, como un pollo francés, pero también no tenía algunos de los ingredientes, pero todavía tenía un buen sabor. Y para celebrar el 4 de julio, afuera de los Estados Unidos, yo hice una tarta de fresas. Y eso es lo que pasó. Ahora, ¿dónde estoy? Te diré mañana. Bye.